Antes de comenzar con este video quiero que por favor vayas a la caja de comentarios y me digas cada cuanto vas al cine Pues con el review que te traigo el día de hoy, créeme que ese número se va a disminuir aún más Ya que te traigo el análisis de un proyector, el Wambo X1 Pro Por cierto agradecemos a la tienda DP Shop de Mercado Libre que nos ha proporcionado este proyector para hacer su análisis Y la verdad es que está bastante económico, poco más de $2,000 pesos mexicanos Por tener una pantalla que puede llegar hasta las 100 pulgadas con una calidad HD Vamos a ver si está a la altura de las circunstancias Sin más preámbulo comencemos con el apartado estético de este Wambo X1 La verdad es que está bastante elegante y minimalista Color blanco que combina con prácticamente cualquier entorno de tu casa Ya sea sala, habitación, comedor, cocina, donde así se te dé la gana ponerlo Y no te va a ocupar gran espacio ya que tenemos una altura de 8 centímetros por un largo de 22 centímetros Y una profundidad de 18.5 centímetros El peso de este producto es de únicamente 900 gramos Por lo cual lo hace fácil de transportar Así que en cuestión de practicidad tienes de sobra El equipo también viene muy equipado en cuanto a puertos Tenemos un puerto AB que prácticamente ya no se utiliza Pero es bueno que te lo incluyan Entrada jack de 3.5 milímetros para añadir ya sea una bocina o unos auriculares Un USB tipo A, el que no puede faltar HDMI Y por supuesto la entrada para la corriente eléctrica Déjame decirte que podemos controlar todo desde el mismo proyector a través de los botones que tiene Pero también un punto para destacar es que viene incluido un control remoto Para que manejarlo sea mucho más sencillo Aunque un punto que me gustaría destacar que no me ha gustado demasiado Y es que cuando tú adquieres el producto no te trae las pilas triple A Que ocupa el control para poder funcionar Así que esas tú las tienes que comprar por aparte Creo que sería un buen detalle que te las incorporaran Solo por cuestión de practicidad Tampoco es como que las pilas sean demasiado caras Y por último otro de los puntos que me han gustado muchísimo Es que tenemos un tornillo para colocarle algún tipo de tripié Por ejemplo yo usé el que ocupo para mi cámara Con la que normalmente grabo todo el contenido que te muestro Y la verdad es que es sumamente útil Porque no siempre encontramos la mesa adecuada para colocar el proyector Ahora hablemos de uno de los puntos más importantes de este proyector Como es la imagen y el audio No, es un reproductor de multimedia Por supuesto queremos una buena calidad de imagen Y déjame decirte que no te va a decepcionar Y digo no te va a decepcionar porque realmente tampoco es como que te vaya a sorprender demasiado Tenemos que considerar que estamos hablando de un equipo de poco más de 2 mil pesos mexicanos La verdad es bastante económico Considerando que televisiones de 70, 75 pulgadas están arriba de los 40 mil pesos Y es el tamaño que te llega a dar este proyector para que tú puedas observar contenido Tal vez es un poco absurda la comparación que estoy haciendo de una televisión con un proyector Y desde aquí voy a empezar a destacar un poco de los puntos negativos Y es que la verdad es que el brillo es bastante bajo Solamente te lo recomendaría para situaciones de cuartos O con muy, muy poca entrada de luz O definitivamente en situaciones de nada de luz o la noche Ya que únicamente cuenta con 150 lúmenes de brillo Que para escenas de día digamos que está aceptable Pero ya cuando por ejemplo tenemos no sé una película de ciencia ficción Donde tenemos gran parte de escenas nocturnas La verdad es que no se alcanza a apreciar bien la imagen En cuanto a la resolución podemos decir que cumple Tenemos 1280 x 720 pixeles Calidad HD Que déjame decirte que un punto que no me ha gustado Es que se empieza a distorsionar un poco Lo cual es bastante normal a las orillas En el centro digamos que es bastante nítido Se ve súper bien Pero ya por ejemplo para letras muy pequeñas Que se encuentran a los contornos de la proyección Si se empieza a ver un poco distorsionada la imagen Ahora se me hace importante destacar Que el rango de visión va desde los 1.5 hasta los 3 metros Y entre más cerca estés tú de la pared Hacia donde vas a proyectar la imagen Más pequeña se va a ver la imagen Y mientras más te alejes más grande se va a ver Pero el máximo tamaño de una resolución nítida Para este proyector es hasta las 110 pulgadas De 40 a 110 pulgadas De hecho en la parte superior del lente Tú tienes una perilla para ir ajustando el enfoque de la imagen Para que se vea lo mejor posible Únicamente puedes ajustar el enfoque No puedes ajustar el tamaño como otros proyectores de más alta gama Así que muy importante para que lo tomes en cuenta Ahora hablemos un poco del software del proyector Una gran ventaja es que tenemos Android integrado en el proyector Por lo cual podemos instalar aplicaciones de streaming totalmente gratis Que ya sea Netflix, Prime Video, YouTube, HBO, etc. Para poder ver contenido como series y películas Dependiendo de los servicios que tú tengas contratados Aunque también si lo deseas como tenemos el puerto HDMI Podemos conectar cualquier otro dispositivo De forma muy sencilla Ahora un punto que no me ha gustado del software Es que no tiene Chromecast integrado Y es una función que en lo personal utilizo demasiado Para transmitir de forma inalámbrica Desde mi dispositivo móvil hacia otra pantalla Si hay una función para compartir a través de Wi-Fi Pero la verdad es que no está muy bien desarrollada En lo personal no me gustó Sentía que la imagen se veía como mal ajustada al contenido Será a lo mejor que ya estoy muy acostumbrado al Chromecast Pero te repito, es una función que no me gustó Afortunadamente en mi caso tengo una Mi TV Stick Que funciona para volver cualquier televisión Una televisión inteligente con sistema Android integrado Y esta Mi TV Stick sí tiene acceso a Chromecast Entonces la conecté al proyector Y de esa manera ya pude tener Chromecast integrado Pero se me hace un poco absurdo Realmente que tengas que comprar otro dispositivo adicional Para poder utilizar esta función Yo porque ya lo tenía Pero obviamente no es conveniente Comprar algo adicional Solamente para que lo consideres El proyector cuenta con Bluetooth para poder conectar Por ejemplo una bocina de mejor capacidad Porque déjame decirte que el audio es bastante malo Como tal la calidad no es mala Pero el sonido es muy bajo Definitivamente para ver una película no se disfruta De verdad necesitas otra bocina adicional Entonces es un punto bueno que tenga Bluetooth Para poder conectar un dispositivo externo Y algo también para destacar Es que por ejemplo el control remoto No tiene micrófono integrado Así que por ejemplo algunas funciones de Por ejemplo dictarle al control remoto Algo que sí por ejemplo se puede hacer con la Mi TV Stick O un Fire TV Stick que tiene Alexa integrado En este caso no puedes escribir a través de la voz Entonces es un poco tedioso Es tener que estar tecla por tecla Seleccionando la letra que quieres Para cuando vas a realizar una búsqueda En alguna plataforma como por ejemplo YouTube Entonces creo que es una muy buena alternativa Si quieres algo económico Algo para situaciones de vez en cuando Sobre todo en la noche Y repito un cuarto oscuro Considera a lo mejor que también tienes que comprar Una pantalla, una lona Para que la calidad se vea lo mejor posible Ya que si por ejemplo como en mi caso Que las paredes de mi casa No son totalmente lisas por el diseño Pues obviamente no va a destacar La imagen como debe de ser Entonces hay unas muy económicas Pero considera que sí tiene que ser Una superficie totalmente blanca Para que puedas aprovechar al máximo De la proyección Pues si tienes alguna duda Ya sabes que me la puedes hacer saber A través de los comentarios Espero que te haya gustado este video Te haya servido Te dejo enlace de compra En la descripción de este video Agradecemos nuevamente A P-Shop La tienda de Mercado Libre Que nos proporcionó Este proyector para su análisis Y recuerda muy bien Que si de tecnología Quieres estar pendiente Tecnomine la conecta a tu mente Así que no olvides Suscribirte por favor Que no se te olvide Y yo te veo En el próximo video Un saludo ¡Suscríbete al canal!